Tequila, estuvo anoche en el plató de Operación Triunfo, una gala en la que Natalia se proclamó favorita con este tema. Y Alfonso fue el primer expulsado de la Academia. Anoche hubo varios cambios en el jurado. Rosana sustituyó a Nato Roja y Julia Gómez Cora, directora de música, le repitió como jurado invitado. En la gala de la primera expulsión no podía faltar ella. Mimí abandonó la Academia la primera y anoche volvió a pisar el escenario como Lola Índigo y con un disco de Platino. Tú puedes llegar al final de este programa y luego salir y no tener el arranque para decir, voy a por ello. Te puede pasar, o te puede pasar que salgas el tercero y de repente digas, voy a muerte a por mi sueño. Y es justo lo que piensa Cera Alfonso. Mimí de verdad que es un buen ejemplo porque a la tía se lo burra muchísimo. Tengo pensado hacer lo mismo, tía, salir ahora mismo y comerme el mundo. ¿Cómo se comió el escenario Natalia, la nueva favorita? En una gala en la que a pesar de algunos problemas de sonido, los chicos volvieron a enamorar. Y que dejó a Dave y a África propuestos para abandonar la Academia la semana que viene. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con la esquina del viejo guardia, los chicos.